Mirtle González, 28 de septiembre de 1891, 22 de octubre de 1918, fue una actriz estadounidense. Protagonizó al menos 78 películas de la era muda de 1913 a 1917, de las cuales 66 fueron de cortos de uno y dos carretes. Es considerada como la primera actriz estrella de cine latina hispana de Hollywood. Mirtle González fue mejor conocida por su papel de Nirmaitland en el largometraje dramático de Seis Carretes de Vitagraf de Chalice of Courage, 1915, junto a William Duncan. Un escritor de una revista la llamó una vez el lirio blanco virgen de la pantalla. Primeros años de vida. Mirtle González nació en Los Ángeles, California el 28 de septiembre de 1891, hija de Manuel G. González, 1868, y Lillian L. Koch, 1874-1932. Sus hermanos fueron Estella M. González, 1892-1965, y Manuel G. González, J.R. 1898. Su lado paterno proviene de una familia californio-hispano nativa de México, mientras que sus abuelos maternos nacieron en Irlanda. Su padre era un tendero minorista, su madre una ex-cantante de ópera y popular. Desde su primera infancia, Mirtle mostró un notable talento dramático y tenía una buena voz de soprano. Apareció en muchos conciertos y atos benéficos locales y cantó en coros de iglesias. Más tarde interpretó papeles juveniles en el escenario con Fanny D'Avenport y Florence Stone. El primer matrimonio de González fue con James Park Jones. Tuvieron un hijo juntos, James Park Jones, J.R. C. 1911-1970, antes de divorciarse. Carrera cinematográfica. Debido a que creció en Los Ángeles, el traslado de la producción cinematográfica a su ciudad natal fue una gran ventaja para ella. González trabajó para estudios como Vitagraff y Universal. Apareció en cinco películas junto a William Desmond Taylor en Vitagraff, la comedia barra drama El Amigo de su Marido, 1913, el drama Tainte Moni, 1914, la comedia Millions for the Sense, 1914, el drama The Kiss, 1914, y el drama Capitán Álvarez, 1914. En muchos de sus papeles, González tipificó un tipo de heroína vigorosa al aire libre. Durante los últimos seis años de su carrera, muchas de las películas que protagonizó eran historias del país nevado y de los bosques. Vida personal y muerte. El 1 de diciembre de 1917, ella y actor y director Ayn Bat, 1885-1944, se casaron en Los Ángeles. Luego renunció a su trabajo en la pantalla y se retiró. Bat, quien anteriormente era asistente de dirección en Universal, donde se conocieron, estaba entonces en el ejército de los Estados Unidos y ella regresó con el a Cam Levis, en el estado de Washington. Sin embargo, su salud era demasiado frágil para el clima, y el Capitán Bat fue incluido en la lista de retiro para poder devolverla al sur de California. Volvió a trabajar en Universal y comenzó a dirigir. González, a los 27 años, murió durante la pandemia mundial de gripe española de 1918. En el momento de su muerte, se encontraba en la casa de sus padres en Los Ángeles, en 908 West Hirtet Street.